Bueno pues vámonos rápido con la información, acaba de suceder un accidente hace una hora para ser exactos en las prácticas libres de allá en Baco, en Azerbaiyán, en el Gran Premio, donde el Checo Pérez pues estaba en las prácticas libres, hay que recordarlas, es donde empiezan a probar obviamente el motor y la pista, ahí está el accidente del Checo, entonces bueno pues se está esperando que para las que vienen las siguientes prácticas libres, la segunda tanda, ya utilicen el segundo bólido, el de repuesto, que obviamente eso también viene en algunas penalizaciones, pero ahí está, no es una buena manera de iniciar lo que se podía esperar, era un Gran Premio donde se podía subir al podio recordando lo que tuvo la temporada pasada, entonces pues tristemente este accidente justamente del Checo Pérez. Y hablemos rapidísimo también yo les comenté de las revanchas, ¿cuáles son las revanchas? Bueno pues tomando en cuenta lo que les he platicado de estos partidos, resulta que va a haber un México contra Alemania de las históricas Alemania y México, estamos hablando de aquellas de 1986 y 1998, ustedes verán a Luis García, a Jorge Campos, a Claudio Suárez, Tomás Boy, todos ellos, bueno cascareando obviamente, ¿no? Pero bueno, ahí estarán, del otro lado estará Jürgen Klinsmann, ahí está Manolo Negrete también, se habla de grandes jugadores también que van a estar como Lothar Mateus, Pierre Litvarsky, Jürgen Hinrich, Thomas Hassler, bueno pues todos ellos van a estar presentes y vamos a ver qué sucede. Por el lado de México, estarán dirigidos por Manuel Lapuente y de los alemanes por Berti Vox, así que pues a ver quién es el mejor, esperamos que México gane, ¿no? Vi que hasta el jefe de gobierno va a jugar a Mancera y lo vi. Ahí ya sabes. No, asegúrate por ser organizador.